Amigos de HoraCero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en este jueves en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que hay de protestas a protestas. En Francia, por ejemplo, pues los parisinos se han organizado para ir a defecar al mismo tiempo, así como lo escuchó, al río Sena, esto por el alto costo que representa su limpieza de cara a los Juegos Olímpicos. Y aquí en Coatepec pues también tienen lo suyo porque recientemente un grupo de activistas se puso a limpiar el río Sordo, sacó una cantidad impresionante de botellas de refresco, las juntó y se las llevó a la empresa refresquera. Claro, aquí hay dos aristas, sí, es cierto que se produce muchísimo plástico, pero esto también obedece a una demanda por parte nuestra y peor aún es que los cochinos que van y los tiran al río pues somos los consumidores los que nos tomamos el refresquito. De esto y más les voy a platicar hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.